La fiscalía me citó para primero leerme mis derechos y como ofendido en dos casos y para hacerme preguntas de ampliación. El primer caso se refiere a una publicación de mayo de parte de la abogada Jimena Rueda llamando a un magnicidio a través de un francotirador por medios públicos. Eso ocurrió en mayo de este año. La fiscalía me informó que este es el primer acto investigativo de esa acción. Me preguntaron qué pensaba. Yo les dije que el delito en realidad no es contra Rodrigo Chávez, es contra la democracia de este país. Porque eliminar físicamente al presidente de una nación es violentar la voluntad popular. Y también les dije que me llamó la atención o me llama la atención que haya empezado la investigación hoy cuando en el caso de una persona que dijo que literalmente, abro comillas, le iba a sacar el sirope al diputado Ariel López, una ofensa diferente a pegarle un balazo a una persona con un francotirador, hubo acción inmediata, detenciones, etc. También el caso de un adulto mayor, don Alexis, no recuerdo su apellido, que dijo que había que desinflarle las llantas a algunos magistrados. También hubo allanamiento, detenciones, etc. Entonces, tomo con sorpresa que este sea el primer acto investigativo. Flié los criterios a la denuncia. Como le dije, a mí, Rodrigo Chávez, es un tema que yo tengo resuelto eso en mi conciencia, que dice que Dios ya sabe cuándo, dónde y cómo me voy a ir de este mundo. Lo que sí no se permite es que a una democracia que eligió a un presidente de manera democrática en las urnas, alguien diga maten a su selección para vasallar, para borrar lo que el pueblo decidió en las urnas de una manera absolutamente ilegítima, criminal y sangrienta. Eso es lo que está en juego aquí. Yo soy el símbolo de esa disputa, sobre todo de una persona que es abogada, que es, que creció en una familia de abogados con un magistrado de la sala cuarta como padre. Entonces, sí, se cruzaron líneas que el pueblo de Costa Rica, nuestra democracia, no debe permitir. Y veremos que sigue la investigación, porque uno se pregunta por qué esa es la secuencia de los eventos. ¿Por qué hoy, después de tanto tiempo, dicen, iniciemos la investigación? ¿Será que ocurrieron eventos en otras partes que llamaron a la atención de la opinión pública para que se preocupe el país por estas cosas, por eventos ocurridos en otros países? Yo no sé. Pero en la vida hay pocas coincidencias. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Únite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 2210-60-00. Adiós, mi amor. ¿Qué le pasa? Venga pa' quererla. Uy, ¿por qué piensa que me puede tocar? ¡Qué rica! ¿Por qué me escribe esto? Existen puntos violeta donde puedes acudir y pedir apoyo. Encontralos en rutadegénero.inamo.go.cr